La directora del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Flor López Hinojosa, informó que la institución trabaja permanentemente para ofrecer atención integral a quienes viven algún tipo de violencia. Desde el organismo asistencial, coordinadamente con diversas dependencias, se apoya oportunamente a niños, jóvenes, mujeres o adultos mayores. En el caso de adultos mayores, citó que en lo que va del año se han atendido a 27 personas en condición de vulnerabilidad que fueron víctimas de violencia familiar o abandono. En niños y jóvenes agregó que el trabajo es interdisciplinario e implica no solo la atención de los casos de violencia y sustanción, sino también acciones de prevención, trabajo que realiza con diversas dependencias, entre ellas la Secretaría de Educación. López Hinojosa apuntó que casos de violencia contra mujeres se atiende a conjunto con diversas instituciones, entre ellas el Instituto Estatal de la Mujer a través del Departamento de Violencia se ofrece apoyo psicológico y jurídico por mencionar algunos. La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, María del Rosario Piedra Ibarra, presentó el Atlas de las personas LGBTIQ+, e hizo un llamado a atender la nueva realidad presente en la cultura mexicana, la diversidad sexual, de género y características sexuales. Con dicho documento, este organismo autónomo se suma al enorme esfuerzo para hacer realidad y no una promesa los derechos humanos de las personas LGBTIQ+. Asimismo, indicó que este Atlas da un mayor peso al marco jurídico nacional vigente con respecto a las obligaciones que el Estado tiene con los derechos de la comunidad LGBTIQ+, tales como la prohibición de la discriminación, el derecho al matrimonio igualitario y el reconocimiento a la identidad y expresión de género. El Club de las Siete Grandes Potencias y Democracias Occidentales se compromete a apoyar de forma ilimitada a Ucrania. Y lo ha hecho a través de una declaración conjunta tras una videoconferencia con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Hasta aquí con los detalles de la información, muchas gracias por su atención.